¡Vuelve! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Paso. Paso. Buenas reception. Quantes. Paso. Ponca. Paso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Angal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos presos! ¡Alejamos! ¡Gracias! 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 2, 3, 3, 4, 3, 2. Real, aproing, si. Iz, 2, 3, 2. A ver... ¡A un minuto! ¡A un minuto! ¡A un minuto! ¡A un minuto! ¡Vin! ¡Al! ¡A un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!